Hoy les traigo una nueva página al canal llamada Reward Ones o Reward 1 como quieran llamarle ya Es una plataforma que está en funcionamiento desde el año 2007 Y la verdad que puedes hacer un montón de cosas, tiene premios bastante interesantes Incluso puedes pedir premios personalizados y un montón de otras cosas que les voy explicando paso a paso en este tutorial completo Así que si es una página que te interesa pues quédate como siempre hasta el final de este video Antes no olvides como siempre suscribirte al canal si aún no lo estás Y así sabes cuando voy sacando más páginas para ganar dinero por internet Dicho esto pues seguimos con el tutorial de Reward 1 o Reward 1 Y bien acá podemos ver toda la interfaz de la plataforma Ya vas a poder realizar múltiples tipos de tareas gratuitas que ya vamos a ver cuando entremos a la página O a la cuenta más bien dicho Y también vas a encontrar diferentes medios de pago Vas a tener Paypal, también tarjetas de regalo, incluso una visa virtual, criptomonedas, etc También hay algo bastante importante que son los rangos de tu cuenta Ya que incluso subiendo de rango puedes reducir el umbral mínimo de retiro Bueno acá podemos ver más cosillas con respecto a la plataforma Pero como les digo vamos a ir explicando todo paso a paso Así que bien, lo primero, para registrarse como siempre en la descripción de este video Les voy a dejar un enlace que dice registro Si le dan click a ese enlace los va a llevar directamente a la entrada que están viendo acá en pantalla Lo único que van a hacer es bajar y acá tienen las principales características de la página Y el banner para registrarse Pero antes de registrarse veamos las principales características El retiro mínimo es de 5 dólares Que corresponde a 500 puntos Ya que en la página cuando vayas haciendo tareas Pues te van a ir recompensando con puntos Y esos puntos los cambias por dinero Medios de pago Puedes cobrar por Paypal También Amazon Incluso tiene códigos de juegos Visa virtual Criptomonedas Y otras tarjetas de regalo Ya La página no tiene membresías de pago Y si te gusta invitar amigos Pues tiene un sistema de referidos de un nivel Donde puedes ganar el 20% de comisiones Tiene un concurso semanal Donde va a premiar a los usuarios En este caso a los 20 usuarios Que más puntos consigan durante el tiempo del concurso Y ojo que tiene un concurso Solo para usuarios de Estados Unidos Y otro concurso internacional Donde ahí lógicamente ya participan todos los países No tiene aplicación móvil Pero sí que puedes trabajar perfectamente desde el celular Si usas el navegador Ya porque está bien adaptada a la versión móvil Tiene un chat online Por si quieres hacer consultas También tiene un foro Y el tema de los rangos que le dije anteriormente Subes de rango a medida que vas ganando puntos O incluso invitando amigos ya Y dependiendo del rango que tengas Pues también puedes reducir el umbral mínimo O sea que ya no te quedarían 5 dólares Sino que en menos ¿Vale? Bien Ahora sí Si quieren crearse una cuenta Acá está el banner Simplemente le dan click Y los va a llevar directamente al sitio web Y como pueden ver acá van a colocar lo que es su correo electrónico Se crean un nombre de usuario Se crean una contraseña Aceptan los términos Y le dan click al botón que dice Join Now Posteriormente le van a enviar un mail Para confirmar su cuenta Así que revisar su correo electrónico Y les recomiendo que usen Gmail Para registrarse Y así no tener problemas A la hora de recibir ese correo de confirmación Como siempre es importante También revisar la bandeja de spam Y todo eso si es que no lo ven ya Bien Entonces ahora vamos a iniciar sesión en la cuenta Ingresamos con el correo La contraseña Accedemos en login Y ya estamos dentro de nuestra cuenta Vamos a esperar que cargue bien la plataforma Como pueden ver tenemos cosillas por acá Por allá Pero no volverse loco Que es bastante sencillo Lo primero Puntos Pues los puntos Mira se ven acá arribita Apenas se ven Si se ve como bastante chico Pero bueno Ahí tu vas a ver Acá donde estoy apuntando con el cursor Los puntos que tienes Ya Yo acá pues la cuenta me la acabo de crear Lógicamente Así que tengo tan solo un puntito Que eso fue de una encuesta diaria Que ya les voy a decir Donde se encuentra Vale Pero como les digo El objetivo es conseguir la mayor cantidad De puntos posibles Para eso mira Vamos a ir a este botón que dice O a este menú que dice EAR Y acá ya tenemos diferentes formas Para ir sumando puntos La primera Survey Partner O sea Los paneles de encuestas De los socios Ya los proveedores de la plataforma Y acá podemos ver Que hay diferentes Tenemos Teorel Res Tenemos CPX Resier Opinion Network BitLab Etcétera Como puedes ver Están todos estos paneles de oferta Para que vayas realizando Perdón Paneles de encuestas Para que vayas realizando Pues encuestas de todo tipo Ya los típicos muros de encuestas Que hay en plataformas de este estilo Recomiendo siempre aprovechar Estos paneles de encuestas Porque las encuestas Dejan muy buenos puntos Independiente que te saquen En varias Si haces uno o dos al día Pues ya está bastante bien Ya son buenos puntos Que vas acumulando En tu cuenta Luego también Si seguimos el menú Tenemos esta sección Dairy Surveys Bueno prácticamente Este es otro panel Pero acá te dice Que puedes completar Hasta tres encuestas diarias Ya Así que ahí tienes otra forma más Y en este caso Serían las encuestas Pasamos luego A las ofertas Desde acá Mira Vas a tener esta sección De offers Y vas a tener Este panel De estudios de investigación Por así decirlo Que viene haciendo Una encuesta más también Pero aparte Vas a tener videos Y una sección premium Ya Ojo Los videos Pues quizás estén disponibles Solamente en algunas Localizaciones geográficas En mi caso No tengo disponible Y si le doy acá En premium Pues tampoco Ya O sea Simplemente a mi Me aparece esto Pero quizás Ustedes estando en otro país Le aparezcan las otras secciones Así que Importante revisar Luego pasamos a la sección De offer partner Y acá Pues vamos a encontrar También un montón De muros de ofertas Los típicos también Que están en páginas De este estilo Toro Hay ese estudio Logo tablet Y bueno Estos paneles te ofrecen Múltiples tipos de tareas Te pueden salir encuestas Registrarte en páginas Descargar aplicaciones de juego Ver videos Ver anuncios Realizar búsquedas Por internet Etcétera Te va a salir Tareas de todo tipo En cada panel Incluso ahí te dejar Una breve descripción De lo que puedes hacer En cada panel Ya por ejemplo Acá en Wallax Pues te dice Ofertas Encuestas Etcétera Vale Bueno entonces Muy importante también Tanto los paneles De encuestas Como estos muros De oferta Ponerle el enfoque Porque desde acá También se suman Muy buenos puntos Vale Por acá tenemos otro más Que es el persona Punto Bien Dicho esto Seguimos Porque la verdad Que hay muchas cosas Más para ir sumando puntos En este caso Tenemos también Bueno Referral para invitar amigos Si tú tienes una comunidad Te gusta Puedes recomendar páginas Con las personas Que le interesaría Ganar dinero En esta plataforma Compárteles un enlace Puede ser ese O ese personalizado Que tienes Cualquiera Y puedes ganar un 20% De comisiones Ya Así que Muy importante Incluso por acá También puedes recomendar Y llevar A personas A ciertos sitios Ya Como por ejemplo Acá Te dice una página De Xbox Más abajo Puedes ver Algunos juegos Bueno Ve impresionando esto No voy a bajar Hasta el fondo Porque la verdad Que se demora bastante Con el cursor En bajar la página No sé por qué Así que Le recomiendo Que a personas Que le interese Pueda recomendar Chequeen esa sección Luego tenemos La encuesta diaria La daily pool Ya Esta es una encuesta Que puedes hacer Todos los días Y vas a tardar Dos segundos En responder Te aparece una pregunta Eliges una respuesta Y bueno Acá no hay respuesta Incorrecta Ya simplemente Después de ver Los resultados Que Cual respuesta Tuvo mayor votación Por así decirlo Pero independiente Por haber votado Ya te vas a ganar Un punto Siempre que respondas Esa encuesta Ya Así que Siempre aprovechala Sobre todo Si inicia sesión Para no perderte Ese puntito diario Que no viene nada De mal Bien Más cosillas Vamos a ir en orden Con el menú Ya revisamos Las secciones Para ganar Pero ojo Que también Acá tienes Lo que son Códigos De cupones Por así decirlo Bueno En este caso Si sigues Las redes sociales De la plataforma Tanto el twitter Como el facebook Pues si hacen Alguna publicación Y publican un código Tú puedes ir Copiar ese código Y pegarlo acá Y te van a dar Puntos también Ya Así que muy importante Estar atento a eso Luego en reading Vamos a encontrar Las opciones De cobro Por ejemplo Si vamos acá A rewards Vamos a ver Que tenemos Acá lo que son Gift card Pues diferentes Tarjetas de regalo Ya Vas a encontrar acá De todo un poco La verdad que hay bastante También tienes por acá Tarjetas de regalo De amazon Puedes cobrar A partir de 5 dólares Tienes códigos De juegos También Como puedes ver acá Hay algunos Por si te interesan Ya sea para el Leo's legend Para el minecraft Etcétera Ya Y acá también Tienes paypal En caso que quieras Cobrar por paypal También lo vas a poder Hacer a partir De 5 dólares En este caso Acá puedes ver O incluso Dependiendo de los rangos Recuerden que les dije Que los rangos Nos ayudan A minimizar Lo que es el umbral De pago Si estás en el rango Por ejemplo 3 a 4 El mínimo Ya no son 5 Son 3 En el rango 5 Pues ya serían De tan solo 100 puntos O un dólar ¿Vale? Pero bueno Eso se va a ir aumentando A medida que vayamos Consiguiendo puntos Y ya vamos a enfocarnos Más en eso también Que es importante Entretenimiento Desde acá También puedes solicitar Pues estos puntos Por algunos de estos Premios que tienes A la vista Ya Incluso por acá Tienes lo que es La visa virtual Y por acá Criptomonedas Que me parece Que están disponibles Ahora Me había escuchado Que no están Pero me parece Que ya no están Lo que son Bisco y Litecoin Y Ethereum Ya están disponibles Al parecer Ya Entonces tienes disponible Pues una barbaridad De pagos Incluso mira Acá hay algo interesante Que son los pagos O premios Personalizados Ya Y en este caso Tú puedes personalizar Un premio De los que no hay acá Mira Acá te dice Premio personalizado No ves lo que quieres Avísanos Y los conseguiremos Para ti Usa tus puntos R1 O está los puntos Que va consiguiendo La página Para comprar En cualquier Vendedor En línea Simplemente Dinos Que quieres Y dónde Encontrarlo Y lo conseguiremos Para ti O sea Puedes personalizar Cualquier premio Que quieras Si es que No hay nada Acá De lo que te guste Ya Pero bueno Eso es optativo Y bueno Acá vas a encontrar También una sección De donación De donaciones Ya a entidades Benéficas Bueno Y si quieres Donar Lo puedes hacer Desde esta opción Vamos a traducir Al original Espérenme Un poquito Por favor Bien Continuamos Y como ya Revisamos La sección De reading Acá tenemos Win Ojo Que acá Hay diferentes Tipos De juegos También Que puedes ir Haciendo Para sumar Punto Mira Por ejemplo Bueno Lo primero Que sale acá Son los concursos Recuerda Que les dije Que había Concurso Para usuarios De Estados Unidos Y internacionales O internacionales Perdón Bueno Acá pueden ver Ya estos concursos Duran una semana Acá pueden ver Los premios Por ejemplo El primer lugar Se lleva Un 10% De bonificación Ya De todo lo que gane En esa semana Y siempre premian Hasta los 20 mejores usuarios Los últimos lugares Se llevan el 2% Y acá también Pueden ver Pues los Concursos Internacionales Las bonificaciones También son las mismas Del 10 al 2% Ya Pero acá ya Entran todos los países Como puedes ver Está Inglaterra O el Reino Unido Canadá Por acá tenemos Brasil España Y bueno Por ahí vamos viendo Más países Hay hartos brasileños Acá he notado Esto de Italia Cierto Si Y bueno Ahí también va a aparecer Tu nombre La posición Y los puntos Ya así que a medida Que vayamos haciendo puntos Pues si estamos activos Nos vamos metiendo En nuestros concursos Y podemos obtener Bonificaciones extras Luego tenemos ya Juegos como por ejemplo Jackpot Ya Que prácticamente Este es un juego Donde para Participar Tienes que Comprar una entrada Que son 20 puntos O sea te van a consumir Puntos De los que ya tienes Y vas a tener que elegir Cuatro números Y bueno Si le aciertas Esos cuatro números Pues te llevas El premio Ya No tiene más ciencia Que eso Luego tenemos Estos triple Ipex solitaire Bueno Este también Es otro juego Hasta ahí te da Indicaciones Algo parecido A un torneo No lo sé La verdad Pero bueno Acá pueden ver Las indicaciones Del juego Ya Y luego también Tenemos por acá El battle ship Otro juego más Y acá bueno Traducimos Y podemos entender De un poquito Que se trata Te dice Juega clásico Battle ship Contra otros miembros Por diversión O para ganar puntos Puedes desafiar A cualquier miembro En línea O ingresar a la cola Para que te emparejen Con el siguiente jugador Disponible Y acá te dan La descripción total Del juego Ya Fíjense Si quieres aprovechar Este juego Pues también Lo puedes hacer Seguimos Con la otra sección El Bueno Me parece que este Era el acorazado Que el que estamos viendo Ahora sí Y acá Retiros de efectivo O Bueno Lo voy a dejar así No va como está Ya Esto también Es bastante interesante ¿Por qué? Porque puedes ganar Un premio adicional Si es que Solicitas 6 pagos Por así decirlo Por cada pago Te van a ir dando Una ficha Y cuando compras Los 6 Pues vas a ganar Un premio Y acá está Cómo funciona Mira Dice Obten un sello Ya O entonces Por cada pago Que solicites Pues te van a dar Un sello Por cada recompensa Canjeada Y reúnen los 6 sellos Para reclamar Tu bono Una vez que Has reunido Los 6 Haz clic en el botón Reclamar Para cobrar tu bono Que será El promedio De tus últimos 6 retiros O sea Si tus últimos 6 retiros Han sido elevados Pues Conseguiste los 6 sellos Y te van a dar Un promedio De esos 6 retiros O sea Un dinerito más extra Por haber cobrado Y haber acumulado Sus 6 sellos Ya Bueno acá te va a decir Algunas cosas En tener cuenta Pero está bastante Interesante ¿Vale? Porque al final Hay muchas páginas Hay muchas páginas Donde quizás Cobremos Lleguemos cobrado 10, 20, 30, 50 veces Pero nos están dando Esa bonificación Y la verdad Que está bastante bien Luego pues Tenemos acá Bueno el foro Las preguntas frecuentes Y más o menos Eso es lo que vas a encontrar Para ir sumando Pero tranquilo Que hay otras cosillas Porque la página Tiene bastante temática Ya Mira vamos a volver acá Y bueno Desde acá también Podemos ver lo que es La encuesta diaria La puedes hacer Inmediatamente Desde acá Si quieres Sin necesidad De ingresar acá También desde acá Vas a poder ver El corren Goal Bueno vas a poder ver Varias estadísticas Si te faltan Algunos sellos Ahí lo puedes ver De manera rápida Créditos recientes Etcétera Ya Ahora bien Mira vamos a ir al usuario Desde acá Si vamos a la sección De perfil Vamos a encontrar Pues para Colocar nuestra imagen Si quieren De acá vamos a ir viendo Pues todas las estadísticas Con respecto a nuestra cuenta Lo que vayamos haciendo Y desde acá también Si vamos a nuestra cuenta Y acá viene lo importante Mire Podemos completar Nuestra información personal Y ahí les recomiendo Que coloquen todo Y acá también aparece Para colocar Nuestro medio de pago De Paypal Ya si vas a cobrar Por Paypal Colocar tu correo electrónico Y tenerlo configurado A la hora de cobrar Recuerden siempre Tener acá Ante el correo Y luego ir a la sección De Reedy Y cobrar el dinero Por Paypal Y otra cosa importante Que tenemos acá En los rangos Rangos de usuario Ya Acá podemos ver Pues en que rango Nos encontramos Y acá podemos ver Pues los diferentes Tipos de rango Los beneficios Que vamos a tener Por cada rango Lo que necesitamos Para conseguir Cada rango Bueno vamos a tener Todo a mano Y el último rango Pues puede ver acá Que es el prime Ya Entonces muy importante Y chequeando esto Que los rangos También son bastante importantes Desde acá Vas a ver tus estadísticas Esto es importante Siempre tenerlo Al 0% Esto ya Y acá ¿Por qué? Porque prácticamente Esto lo que hace Es que si lo tienes En un porcentaje bajo Vas a tener más posibilidades De que te vayan llegando Pues más actividades Tareas, encuestas Y todo eso ya Así que muy importante Y desde acá Si quieres cerrar tu cuenta Pues acá tienes la opción En close account ¿Vale? Entonces la verdad Que hemos visto Un tutorial pues Bastante completo Con respecto a Rewards 1 O Rewards 1 Así que si es una Plataforma que les interesa La pueden probar 100% gratis Si te ha quedado Alguna duda Consulta Aporto Lo que sea Como siempre Puedes dejarlo En los comentarios Espero que esta página Les sirve La aprovechen Si alguien la conocía Pues comente Si no la conocía Pues comente Que les ha parecido Y nos estamos viendo En próximos videos Tutoriales Hasta la próxima Y no olviden Suscribirse Adiós